En este aire tenso Hay quien ancora piensa Que se puede pensar allá Pero en un instante Sombra del gigante Oscurece la ciudad Y se abra de cerca del piso Y se encuentra por cualquier lugar Es el dueño absoluto de tuya Cada onda del cielo y del mar Y en cada esquina y por todas partes Está cambiando la realidad Y por esto se vuelve importante El quedarnos afuera El quedarnos ya Con brazos hacia el cielo Muy arriba el corazón No estaré tan solo yo Y tampoco solo tú Como nosotros ya verás Hay mucha gente Se nos parece siempre más Humanamente Deja que el viento llene Sobre sus alas fuertes Último de los sueños Que yo haré Que yo haré En este aire tenso Hay quien siempre busca Un respiro más allá Y si cerrará Y si cerrar todas las puertas Como oír una voz Lo sabrá Deja todas las luces aprietas Que ese alguien se pierde Así volverá Muy arriba el corazón No estaré tan solo yo Ni tampoco solo tú Como nosotros ya verás Hay mucha gente Se nos parecen siempre más Músicamente Deja que el viento llene Sobre sus alas fuertes Último de los sueños Que yo haré Que yo haré Que yo haré Como nosotros ya verás Hay mucha gente Se nos parece siempre más Humanamente Como nosotros ya verás Hay mucha gente Ya noelia Se nos parece siempre más Humanamente Humanamente Nunca Kempe Ué Me Ué 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 ¡Gracias! 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 Después encontrarás En el alma encontrarás Es tarde yo ¿Dónde hay música? De qué botón de ahí música ¡Déjame eso! De qué botón de ahí musica De qué botón de ahí musica ¡Déjame eso! De qué botón de ahí musica ¡Déjame eso! ¡Juntos! ¡Muchas gracias! Esta vamos a hacer, Nainita El Nano. ¡Muchas gracias! Guardia italiano, eh! Però bene, el vino es un vino... Veramente! Me gusta mucho el vino de Italia. El vino de Italia. Y para el barrio italiano, el chino también. Y para el barrio italiano, el vino de Italia. Y para el barrio italiano, el vino de Italia. Una terra promesa, un mundo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, no, non ci stancheremo. Noi non ci fermeremo. Noi non ci fermeremo. Noi non ci fermeremo, no, non ci stancheremo. Ed insieme ne troveremo. Una terra promesa, un mundo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo. Noi non ci stancheremo. Noi non ci fermeremo. 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 Mi corazón llevando sus latidos Tiempo de amor sin un punto final con nosotros Tú que por dentro me conoces ya sabrás Vive el momento más difícil de llevar No fue bastante haberme equivocado No me ha servido haber pagado deudas Si me queda a las mismas maneras de sentir A mí tan frágiles Sueño con saber si existen Si estos son buenos y inútiles ¿Dónde estarás? ¿Dónde amaré? Que yo sin ti me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde amaré? ¿Dónde estarás? Mi corazón se le da en sus latidos Tiempo de amor Y yo te voy buscando Y mis ojos me hacen daño de tanto mirar ¿Dónde amaré? ¿Dónde amaré? Que yo sin ti Me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde amaré? Estrella gemela ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez detrás de la luna estarás Como el sueño más difícil de hallar ¿ 베go la luna estarás? ¿Dónde amaré? ¿De qué haces? Se supone todo el sueño más difícil de hallar ¿De las oferta? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Gracias! 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 Frio, ¿eh? ¡Gracias! 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 Y tú Tú caminarás Te revelarás Y la vida cambiará Ya no será igual Como la soñé Después Fuerte crecerás Quizá te enamorará Aunque el amor es aquí Ya no sea así Como yo lo entiendo Pero sé Dónde van las fronzas Flor nacida y él Si voy tras de ti Encontraré Ríos de aguas puros Que a un mar transparente Vierta su corriente azul Que regresa en lluvia En nuestros corazones Después Toda una mujer Tanto habrás vivido ya Entonces me protegerás De mi fragilidad Aunque yo sea el mismo Pero sé Dónde van las fronzas Flor nacida y él Si voy tras de ti Si voy tras de ti O si Encontraré Ríos de aguas puras Que a un mar transparente Vierta su corriente azul Que regresa en lluvia En nuestros corazones Porque habrá en tu futuro Un alma Y será mejor Flor nacida y él Y habrá en esperanza Un sueño Y nuevamente amor 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 Pero sé Dónde van las fronzas Flor nacida y él Si voy tras de ti O si Encontraré Ríos de aguas puras Que a un mar transparente Vierta su corriente azul Que regresa en lluvia nuestros corazones Lo sé Flor me ha sido ayer, yo lo sé Muchas gracias Es muy difícil cantar en español Tú canta en italiano Es muy difícil porque esta es la lengua entre los dentes Ah, me falta vino Siempre pienso a eso No, no, no Si condenas la malatia de vivir Sapessi com'era Questa cosa qui E se ti fa soffrire un po' Puniscila vivendola In unica maniera Sorprenderla così Più che puo Più che puo Afferra a questo istante, stringi più che può, più che può Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi Di vivere la vita più che può Io ti senti un po' di vivere la mia vita, c'è un po' di vivere E io ti senti un po' di vivere, la mia vita più che puoi Io ti senti un po' di vivere, perché sai che vuoi Voi proteggi in me, le miei merda mi personali Non c'è nulla che parte di vivere, non c'è nulla per andare You gotta take this life and live it All you can, all you can And never let it go Cause there's nothing in this life I understand Siamo noi, siamo noi Che abbiamo ancora voglia di stupire Siamo noi, che la teniamo sempre accesa Questa ansia leggerissima che abbiamo un po' Di vivere la vita, più che puoi Respira profondo, apri il letto, approccia il mondo Apprazzo tutto quello che ci sta Apprazzo tutto quello che ci sta Tutta l'emozione che ci sta All you can, all you can You gotta take this life and live it all All you can, all you can And never let it go Cause there's nothing in this life I understand Più che puoi, più che puoi Afferra questa vita estrella Più che puoi, più che puoi Per non lasciare mai la presa C'è tutta l'emozione dentro che Tu puoi Di vivere la vita, più che puoi Di vivere questa vita, più che puoi Di vivere la vita, più che puoi Di vivere la vita, più che puoi Mónica, io Vamos a cantare tutti Si basta hacer un par de canciones Para que desde el cielo No se hubieran antiguos amores Que una noche se fuero Puede pasar Puede pasar Puede pasar Hasta el desierto se puede llenar Con el agua del mar Si bastasen dos mil des canciones Para unirnos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte Que me oyeran los sordos Puede ocurrir Puede ocurrir Hasta los muros Que nunca pensamos Se puede abrir Si bastasen dos buenas canciones Si bastasen dos buenas canciones Para echar una mano Se podría haya mil razones Para ser más humanos Puede pasar Puede pasar Para dejar de acudir Para dejar de acudir Al remedio De la carità Dedicados para los que están Abandonándonos Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Subidos en un sueño Muy profundo Más fuera que dentro De este mundo Si bastasen dos grandes canciones Para hacer de acudir Sin trajeran Las mil ilusiones De los sueños en rosas Y un corazón Y un corazón Que nos transmitan Que nos transmitan La tigre, el calor Y la fuerza del sol Abandonándonos Abandonándonos Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Subidos en un sueño Muy profundo Más fuera que dentro De este mundo Abandonándonos Que está pasando Que un par de canciones No nos bastará No nos bastará Está funcionando Seguido Que es lo que está hecho No nos bastará No nos bastará No nos bastará Des Kanal ¡Gracias! Este álbum se juntó... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vin ya! ¡Vamos! Tengo el físico. ¡Vamos a sentir! ¡Vamos! ¿Cuánta gente conocida mía? ¿Cuántos cuentos, cuanta compañía? Pero pienso que una historia importante puede que seas tú, tan solo tú. ¡Vamos! 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 Yo, 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 yo Será, será, la hora Será, será, sí Será, la caridad que asoma Una inmensa luz Una inmensa luz Vendrá Una inmensa luz Ahora sí Vendrá Muchas gracias Una idea especial Es para ti Puedes confiar en la idea Que nada y que nadie Nos puede robar Este amor increíble Que sigue una estrella Renace en el sol Dos miradas se busca Con suspiros profundos Que se dejan llevar por el viento No es solamente poesía No es solo una existencia Que quiero contigo pasar No creo en nada Ya sin tu presencia Si sé que el tuyo brazo no está Tu una idea especial Tue emoción y colores Tú una noche oriente Tú mi isla En el mar En el mar Déjate acunar por la idea Que nuestro destino Cruzó los caminos En el mar Eran viajes Eran viajes distintos Y pisos de lo alto Resultan en mí Dos miradas se busca Con suspiros profundos Para luego subirse Y pisos de lo alto Tanto en el mar Quiero contigo pasar No creo en nada Ya sin tu presencia Si sé que el tuyo brazo no está Veo en tus ojos Un alma tan grande Que vibra de pura energía Y me empujan dejándome dentro el calor que ahora queda en la vida Tuve una idea especial, tu emoción y colores Tu una noche orienta, tu ritmo y si trova en el mar Ciña del mar Puedes confiar en la idea que nada y que nadie nos puede robar Este amor increíble que sigue una estrella y renace en el sol Y renace en el sol ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 tu carácter y me gustan hasta morir no sé por qué porque casarse es una divinanza todos me callaré por tu sonrisa porque está casi tan loca como yo gracias y y y y y y y y Y te cuenta como él se transformó en árbol porque así lo desechó Y se quedó plantado allí mirando la terria que nacían flores nuevas Y fue refugio de conejo con mi primo Y el viento le enseñó a que sabe si vio la miel y la resina silvestre si vio La lluvia lo bañó y la infelicidad del día para sus amentros Eso, eso, sé que ahora la encontré Eso porque tengo todo el tiempo ya para mí Ya no necesito más de nadie Toda la belleza de la vida es para mí Y un día pasaron por allí los ojos de una niña que le habían robado al cielo el brillo de dos estrellas Y se estremecieron sus raíces Cuánto desconcierto de improviso dentro de él Eso que solamente siente el hombre sin la luz Y alargó sus ramas ansia de ella Lo dicho que hay por encima de esos conmigo Y luego te ríe, nunca de los abuelos Y luego te ríe y luego te ríe Solo te ríe y luego 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 te ríean El temor es el canto, y entretanto, era otra vez que la vida despertó. Era un canto que llegaba, su seno preso, soledadero. Esa parte verdadera de una fábula encantada, esconde en sí para ser autenticada. Luego era el tiempo, sol y luna, nube y música, era el tiempo diseñando. Y entre tantos, era un hombre que a la vida te esperó. Música 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 Muchas gracias, Iñá. Música Me gustaría recordarte a ti, con una sorrisa enamorada. Como si el sol no hubiese salido aquí, dentro de tu mirada. Música Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera. Música Aunque se pierda el sentimiento, ahora es como brisa en mi piel. Música Estoy pensando en palabras de adiós que dan, un dolor intenso. Música Pero si buscan el seque, encontrarás, agua en el desierto. Música Hay amores que te darán momentos que quedarán así, grabados en la mente. Música Hay amores que te darán una canción para siempre. Palabras que te darán una canción para siempre. Música Me gustaría poder dar mucho más, mucho más tiempo del que puedo darte. Música Pero en mi mundo no estás tanto lo tuyo, ahora debo dejarte. Música Cruzaré mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo. Música Muchos amigos me esperan para inventar, justo somos nuevos. Música 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 Hay amores que te darán una emocionada para siempre. Música 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 La, 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 la Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos de los que quedaran así grabados en la mente Ahora más que quedaran así Diatro de la gente La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y este romántico que hoy día hizo cantar a la Quinta Vergara, de hecho mira ahí dice Eros, Natalia está aquí, te estaré esperando por supuesto, están todos felices, vinieron a verte, a compartir contigo, a cantar porque ha sido un reencuentro maravilloso, ¿no? Sí, es un placer, voy a hacer una gira el próximo junio, estoy en Santiago, también. Ahora se despide, ¿sí? Así se despide Eros Ramazotti de la Quinta Vergara, pero la Quinta Vergara no, espera un poco, espete un poco, ¿puedo meter el puesto? El público está haciendo con las manos así, porque está pidiendo un premio especial para ti. Así es, porque esta noche la Quinta Vergara le regala gaviota de plata a Eros Ramazotti. Muchas gracias. Eros, tu gaviota. Gracias. Eso. Y el bacio, ¿dónde está el bacio? Ahí está. Dos, en Italia dos besos. Es verdad. Aquí solo un beso. Solo un beso, que mala tradición, ¿no? Gracias, mejor. ¿Por qué? Porque más afecto. ¿En Italia? En todo el mundo. Muchas gracias. Un artista que llegó días antes de esta presentación para preparar este espectáculo con la mayoría de sus éxitos en español, porque siente un profundo respeto por Latinoamérica, porque siempre ha querido este escenario y desde la primera vez que vino a Chile ha sentido una admiración por este país. No, no pasa si no. Lo siento, si no he cantado siempre bien, pero... No, pero por favor. No, pero por favor. Gracias. Te quiero mucho. Eros, nosotros sabemos que tú anunciaste tu llegada a Chile a través de Twitter y acá tenemos un wall social donde la gente está comentando, no solamente de Chile, sino que a través de todo de Hispanoamérica y Latinoamérica se hacen presente. ¿Quieres leer algunos mensajes? Peligión de matrimonio en medio del show. Ramazotti la hizo. La Iso, la Iso Muy bien, querés leer otro más? Tenemos otro, ahí Te llevo donde hay música Viña 2016, Televisión Eros, estás como el vino chileno ¿Qué le gusta Luis? Eso quiere decir muy bueno Eso quiere decir que mientras más pasan los años Yo, ¿cuántos años tengo? Más de mil 46 años Pensaba más Yo estoy como la chicha Tú estás como el vino Tú tienes un buen cabello Sí, tú también Yo lo tengo blanco Yo lo tengo negro Pero las mujeres siguen gritando por ti Eros Porque acá en la Quinta Vergara queremos escuchar un poquito más de tus canciones ¿Podemos? El cabello Eso Seguimos disfrutando del show de Eros Ramazati Gracias ¡Tudos, futos! 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 ¡T Alberta, Martín! Para hacer salir la emoción, salir hasta el sol y caer por lo largo del penteo, lo dulce que es un encuentro, la noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor. No esperas, es la emoción más directa que hay, mas no será infinita porque somos fuego en el fuego, mas estamos quemando luz. ¡Suscríbete al canal! La historia es esta, la noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida los dos, somos fuego en el fuego y ya estamos quemando luz. Estamos quemando luz. ¡Muchas gracias! Así se despide Eros Ramazotti. Eros Ramazotti, con un show maravilloso, interrumpió su gira mundial que realiza en ciudades como París, Madrid, Moscú y también Nueva York y dijo, quiero estar presente en Viña del Mar. ¡Eros Ramazotti! ¡Eto right, El Guadalajara! ¡Eto right, El Guadalajara! Esta vación, Eros. ¡Eto right, El Guadalajara! Mirá, mirá, mirá lo que dicen, escucha. con atención. Porque tu público te lo está pidiendo Más fuerte ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha, Eros? No he escuchado ¿Sí? Galletas de oro No, galletas, no No Galletas Eros escuchó galletas Vamos, a ver Lo siento Pongamos atención Porque La Quinta Vergara te quiere regalar todo su cariño Todo su amor y agradecer esta puesta en escena Pon atención, mira Porque el público lo ha pedido No solamente aquí en La Quinta Vergara Sino que también a través de las redes sociales A través de nuestro muro social Eros Ramazotti No tienes una galleta de oro Tienes una gaviota de oro ¡Gaviota! ¡Complimenti! Porque este es el cariño de un público que agradece Toda la trayectoria de este hombre Toda la entrega que tuvo sobre este escenario Pesa porque es de oro Por eso pesa Nosotros sabemos que es muy difícil para ustedes Está un poquito fría la noche Se siente la temperatura Pero te queremos pedir una última canción Sí, vamos a cantar Queremos pedirla para todas las mujeres presentes La cosa más bella puede ser o no? ¿Puede ser? Sí ¿Les tinca? Sí, sí, sí ¿Puedo presentar a los músicos? Sí, claro, claro ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! Phil Palmer A la chitarre Giovanni Boscarriol A la tastiera John Leder Saxophone Esta Roberta Montanari Monica Hill A la chitarre Paolo Costa A la chitarre Thomas Pridgen The drummer Uno de los mejores del mundo Chris Costa Cori A la chitarre Luca Scarpa A la tastiera E Giorgio Secco A la chitarre Un aplauso para esta banda Extraordinaria Orquesta y coros Del maestro Eros Ramazotti Y con la cosa más bella Comienza a despedirse Gracias Gracias a ti Te dejamos sobre este escenario Entonces Voy a cantar una canción Muy bien Que se llama ¿Cómo se llama? Cosa más bella Muy bien ¡Qué buena canción! Son por incolunidad Así se despide Con la cosa más bella Eros Ramazotti Vámonos Gracias Gracias Como comenzamos Yo no seré la historia que no tiene fin De cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría pues don Trabajo con el corazón, recuerdas el día en que te canté Fue el súbito escalofrí, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentir, contigo hace falta pasión No debes fajas, también maestría pues yo trabajo con el corazón Cantar a la boca no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres Dímense cuando quieres, gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí No, no dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Sabrás mi trabajo es la voz Cantar a la boca no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Cosa más linda que tú, única como eres Dímense cuando quieres, gracias por existir Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres Dímense cuando quieres, inmensa cuando quieres Dímense cuando quieres, gracias por existir Gracias! Dímense cuando quieres, gracias por existir Cosa más bella que tú, que tú, gracias por existir Cosa más bella que tú, que tú, que tú, gracias por existir Y ya! Y ya! Y ya! Y ya! la maravillosa presentación, la cariñosa presentación que nos regaló esta noche el gran Eros Ramazotti. Gracias, Eros. Debe partir, pero vamos a tener, por supuesto, todas sus impresiones y reacciones, por supuesto, en el backstage, junto a Andrés Canilev y Carola Mestrovich. Eso, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más Viña 2016. Desde todo el mundo, comenta con el hashtag Viña2016CHB. En instantes, sobre el escenario de la Quinta Vergara, Rodrigo González. Ana Torroja. Coméntalo usando el hashtag Viña2016CHB. Buenas noches. Bienvenidos al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el centro energético del verano desde la capital de la música.